Gracias a un trabajo realizado de manera articulada desde la Administración Municipal, Corpurabá y la Gobernación de Antioquia, el municipio de Urrao llegó a la cuarta posición en reporte de siembras a nivel departamental. Hemos trabajado en los principales predios del municipio, uno de ellos es la Reserva Manantiales y otro el predio El Bosque, donde se han hecho restauraciones con especies nativas, donde hemos trabajado todo el tema de mantenimientos, porque la idea no es sembrar por sembrar, sino también sembrar con un objetivo, que es que estos árboles lleguen a feliz término y cumplen con la función ecosistémica dentro de estos predios. Otros trabajos también se vienen realizando junto con la comunidad para transmitir de diferentes maneras la conciencia ambiental en el municipio. El municipio seguirá trabajando también con las comunidades, con las cuencas abastecidas de acueductos, que son nuestra prioridad. Estamos trabajando también fuertemente con proyectos de regalías, donde hemos intervenido varias zonas de influencia de páramos, hemos cercado también algunos predios de importancia estratégica del municipio de Urrao. A la fecha se llevan alrededor de 540 mil árboles sembrados de acuerdo a los reportes, una gran cifra que trae detrás de sí diversos beneficios al territorio, ya que recordemos que estos contribuyen a formar suelos fértiles, evitar la erosión, producción de oxígeno, entre otros múltiples impactos positivos al ecosistema.